Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Salas, de Loop. Este es un emprendimiento que lleva alrededor de dos años. Comenzó conmigo y dos amigos más, que eran compañeros de universidad. Somos tres socios. Y lo que les voy a contar hoy día, más allá del proyecto mismo, es un poco cuál ha sido nuestro proceso creativo para llegar a lo que hacemos actualmente. Nosotros somos un estudio de diseño que transforma residuos plásticos en objetos de diseño y decoración, a través del trabajo con comunidades artesanales y pequeños productores y con un sistema de reciclaje a baja escala. ¿En qué se traduce esto? Nosotros elaboramos este material, que es una fibra de plástico reciclado, flexible, y que después se lo entregamos a artesanos, productores, para que lo incorporen a sus técnicas de fabricación. Y ahí vamos viendo qué tipo de objetos se pueden sacar. Un poco para explicar el proceso creativo que hay detrás de esto, esto partió como el proyecto de tesis de la Javi y el SEGA, que son mis otros dos socios. Y no fue algo que se nos ocurrió como que un chispazo, o dijimos, ah, mira, reciclemos, artesanos, boom. Sino que partió con una pregunta, que fue la pregunta de tesis que ellos hicieron, que fue tratar de entender por qué el plástico es un material que dura tanto y para nosotros es sólo útil durante unos segundos o unos minutos, cuando lo ocupamos, sobre todo en bases plásticos o tapas de botella, esas cosas. Esto fue como el año 2014, donde el tema del plástico estaba recién empezando, o sea, ya era evidente el problema, pero no estaba tan presente como a nivel social. Después de alta investigación, de experimentar, lo que ellos lograron fue llegar a esta fibra y probarla con los artesanos. Y un poco para contextualizar, hay un documental que se llama Everything is a Remix, de Kirby Ferguson, que ha marcado un montón, como el proceso que nosotros, sobre todo a mí personalmente, cómo un poco hacemos las cosas. Y él básicamente dice que las ideas no son únicas, sino que todos, de alguna manera, trabajamos sobre las mismas ideas y nada de lo que finalmente se crea, como que nace de un vacío, sino que responde a muchas cosas. Para poder crear algo, ese algo tiene un montón de piezas que alguien tuvo que haber creado primero y así sucesivamente. Y lo que nos dimos cuenta, y él propone que hay tres principios básicos, que es primero copiar, como para desarrollar un hábito, después combinar ciertos elementos hasta que uno transforma y termina proponiendo algo único. Y en el caso de nosotros, eso algo único, entre comillas, se dio cuando nosotros combinamos estas ideas que teníamos sobre el reciclaje, sobre los artesanos, con un poco nuestros intereses. Y para nosotros, la creatividad tiene que ver mucho con la honestidad que uno puede tener consigo mismo. Como al final, el proceso creativo termina por vaciar algo que uno tiene dentro y que termina produciendo algo. Y en el caso de nosotros, fue a medida que avanzábamos, ir respondiendo ciertas preguntas y tomar ciertas decisiones. En un momento, nos decían, por ejemplo, que el proceso de reciclaje que nosotros teníamos era demasiado pequeño y en realidad la cantidad de plástico que procesábamos era insignificante y de alguna manera sigue siendo versus el plástico que se produce. Pero nosotros entendíamos y empezamos a entender que lo nuestro no iba tanto por el reciclaje de plástico, sino por el trabajo que estábamos empezando a desarrollar con artesanos y la producción, sobre todo, a baja escala. Y gracias a eso, a ir tomando un poco esas decisiones, nos empezamos a dar cuenta cuál era nuestro rol, que era lo que nosotros estábamos finalmente proponiendo, porque el reciclaje no es algo nuevo, técnicamente hablando. Y gracias a eso, también, empezamos a avanzar mucho más en el trabajo con artesanos, empezamos a entender también qué es lo que estamos creando acá. Y gracias a eso, pudimos entender y empezamos también con esta idea de que todos construimos sobre las mismas ideas, como que empezamos a conectar puntos. Y si bien en un principio nosotros no, o aún, quizás no reciclamos tanto plástico en términos proporcionales a lo que se produce, durante todo esto también nos dimos cuenta que la solución al problema del plástico no pasa por reciclar más plástico, en primer lugar. Sino que un poco por empezar a modificar la forma, por un lado, en que se piensa el plástico, pero también el consumo en general. Y cuando ya nos fuimos dando cuenta de eso, como uno piensa, o nosotros pensamos, como que uno da la vuelta completa, y nos empezamos a dar cuenta que la producción artesanal, más allá de la tradición, más allá de traspasar costumbre, tiene un valor intrínseco súper grande, que es entender la producción y el consumo de otra manera. Los artesanos producen en ciertas épocas del año porque sus materias primas están disponibles en ciertas épocas del año, y esos ciclos no los rompen. Si uno sigue avanzando, la artesanía se vincula mucho con la conmovisión de los pueblos originarios, sobre todo. Y ahí también hay un entendimiento de la naturaleza y los recursos, que se respeta un montón, y los ciclos productivos son distintos. Todo eso lo cuento un poco para explicar en qué estamos ahora y cuál es la propuesta que tenemos. Nosotros llevamos dos años, nos ganamos un fondo Corfo el año pasado, que todavía estamos ejecutando, y un poco la propuesta que queremos levantar. Es tomar estos principios del trabajo artesanal, por eso trabajamos con ellos. Tomar un elemento como el plástico, que es totalmente masivo, y de alguna manera ver si podemos hacer un aporte a un poco al problema medioambiental que existe actualmente, desde desarrollar un modelo productivo que genere actividad económica para los artesanos, pero no interfiera con lo que ellos hacen, ni con su manera de entender la producción. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Si quieren conocerlo un poco más, ahí está nuestra página web. Y espero que los veamos nuevamente. Gracias. Gracias. Aplausos.